Muy bien, buenos días. Continuamos con el ciclo de entrevistas desde el stand de Agritotal.com en la muestra Agroactiva 2013. En esta oportunidad estamos con Jorge Torelli, director del IPCBA. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien. Jorge, el IPCBA está con una presencia bastante fuerte. Se sucedieron remates. ¿Cómo están viendo la presencia del Instituto? ¿Y cuál es la devolución de los visitantes que están teniendo? Bueno, la respuesta de los visitantes es bastante interesante. Hay mucha gente que ha pasado por el stand, ha recogido información. Nuestra presencia es más que nada institucional en este caso. Y, por supuesto, auspiciando una serie de charlas que se fueron dando a lo largo de estos días. Y, bueno, en realidad el Instituto, tratando siempre de aportar al productor ganadero algunos conceptos y algunas ideas. Y, por supuesto, trabajando en agendas que tenemos preparadas para este año. Que esto surge del Consejo de Administración. Fundamentalmente, muchas de ellas son apoyando la transferencia de tecnología a bajo costo para que aumente la productividad ganadera. Y también, bueno, comunicando todas las actividades del Instituto. Y, por supuesto, una agenda internacional en la cual estamos trabajando con participantes dentro del Consejo de Administración del Instituto, que está el gobierno, digamos, en una agenda internacional con tratativas para mejorar el acceso a algunos mercados que ya están abiertos, pero mejorar algunos, especialmente el mercado de China. Aumentar nuestra participación en Rusia, ahora con las carnes enfriadas de alta calidad, o sea, cortes de alta calidad, lo que nos permitiría capturar unos buenos valores de integración. Y, bueno, dentro de esa agenda, aparte, gestionar Canadá, la apertura del mercado canadiense, explorar el mercado de Corea y, por supuesto, enfocarnos en la Unión Europea, que es nuestro principal mercado de cortes de alta calidad, que es donde Argentina ha tenido participación desde hace muchísimos años, y particularmente resolviendo, en el caso de la Unión Europea, algunas cuestiones particulares y tratando de lograr definitivamente ya el acceso a la cuota 481, que es esta cuota que les llaman de feedlot, o de animales estabulados, o la cuota americana, o la cuota de hormonas, tiene muchos nombres, digamos, pero, en definitiva, todo surge de que la Unión Europea compensó a Estados Unidos y lo hizo también a otros países, con una categoría de animales especialmente diseñada para esa cuota, que son animales encerrados a correr, ¿no? Bien, justamente estás hablando de abrir mercados, de buscar nuevos nichos para comercializar nuestras carnes. Hoy en día la exportación ha bajado muchísimo proporcionalmente en cuanto a lo que fueron los promedios históricos. ¿Cómo crees que se va a comportar eso, tanto durante este año como ya a un mediano y largo plazo? ¿Y crees que si empezamos a exportar un poco más, se va a afectar el consumo interno? No, bueno, es una pregunta muy buena, digamos. En realidad, hoy por hoy estamos en unos mínimos históricos de participación de la exportación dentro de la producción de carnes bovinas, estamos alrededor de un 6-7% de exportación y un 93% destinado al mercado interno. Esto obedece simplemente a reglas de mercado, o sea, tiene mejor valor el mercado interno porque nuestro consumidor es muy demandante y está generando mejores valores que los que generan los cortes de exportación, excepto, por supuesto, los cortes de alta calidad, que sí tienen buena colocación en los mercados, especialmente el mercado europeo, digamos. Lo que apuntamos desde el instituto es aumentar la participación de exportaciones, por supuesto, porque en realidad debemos integrar los dos mercados, nosotros tenemos un mercado interno muy fuerte que, como siempre lo digo, no es una debilidad sino que realmente es una fortaleza de la Argentina. El hecho es que, como ejemplo, los australianos están muy interesados en ver cómo funciona nuestro mercado interno porque ellos tienen la idea de que tienen que fortalecer su mercado interno, digamos. Estamos hablando de Australia, que es uno de los principales exportadores y que en la participación de su producción de carne tienen un 70-80% que va a exportación, digamos. O sea, a ellos les interesa ver cómo hacemos nosotros para sostener este mercado interno tan fuerte y que nuestro consumidor genera un producto que es la carne bovina que tiene una muy baja elasticidad de demanda, o sea, está muy aceptado dentro del consumidor argentino, dentro de la canasta de carnes, la carne bovina. De hecho, de la mano de los precios internos ha crecido muchísimo el consumo de carne aviar, ha habido muchísima promoción y muchísima penetración en el mercado, tal es así que ya de la canasta de carne se lleva casi 38 o 40 kilos y el resto estamos en 60 y pico de kilos para carne bovina y los otros 10 kilos son de otro tipo de carnes. Yo creo que podemos encarar desde dos puntos de vista. Primero, aumentar la productividad de carnes bovinas en la Argentina, no podemos tener una productividad media del país de 180 o 200 kilos de carne por hectárea y por año, sino que deberíamos al menos, no llegar a los niveles australianos o neozelandeses de producción de carne, sino llegar a unos valores, yo aspiraría a 400 kilos por hectárea y por año de media nacional, lo cual sería excelentísimo, con lo cual tendríamos bien abastecido el mercado interno, que esto es muy bueno, y aparte tendríamos saldos exportables que nos permitirían tener la presencia que le demandan a Argentina a los mercados mundiales. De hecho, hay mercados que puede acceder a Argentina que no son fáciles, o sea, Argentina es reconocida en Latinoamérica, en la carne argentina, su calidad y su gusto y todo esto es reconocido, por supuesto, en Latinoamérica, en Europa, fundamentalmente Europa del Norte y en Estados Unidos, pero después nos encontramos con que, por ejemplo, las perspectivas que marca la FAO, el crecimiento mundial de consumo de carnes bovinas en el mundo, va a pasar por la zona Asia-Pacífico, y resulta que yo he tenido oportunidad de estar por allí, y en Asia-Pacífico no conocen la carne argentina, no saben, conocen a Messi nada más, pero no a la carne argentina, en otros lados, Messi, carne argentina y el tango, allá solamente Messi, digamos, que es una tarea en la cual estamos abocados desde el Instituto a tratar de empezar a hacernos conocer y de empezar a capturar esos nichos de mercado que nos permitan tener una mejor integración de la carne con el mercado interno, con lo cual lograríamos derramar valores sobre la cadena, digamos, en definitiva. Y una consulta, usted viene de la industria frigorífica, el tema más allá de aumentar la productividad, ¿qué opinión le merece? Muchos analistas hablan de que se debe terminar con el comercio de la media res, porque hay un tema de sobre oferta en algunos lados y suboferta en otros, ¿qué opinión le merece eso desde el punto de vista de la industria? La verdad que nosotros desde el punto de vista de la industria siempre hemos apoyado las iniciativas para ir hacia una comercialización inicialmente, una transición, digamos, muy regulada, de ir primero a una comercialización por cuartos, que es lo que vos decías, ir a lugares donde hay un consumo o un pedido, una demanda mayor de un tipo de corte que se encuentra en el cuarto trasero y otros lugares donde hay corte que se encuentra en el cuarto delantero, y por lo menos iniciar el camino de esa conversión, llevándolo a la comercialización por cortes. Pero la verdad que es un trabajo muy difícil, tan difícil como decir que en la Argentina vamos a eliminar las carnicerías. Está instalada en la Argentina y de hecho el 70% del comercio de carnes, del consumo de carnes de Argentina pasa por carnicerías y es una cuestión inherente al consumidor. Y la verdad que lo importante de todo esto es que es el consumidor quien manda. O sea, en el acto de compra, en ese acto único que él decide en el momento de la compra, ahí es donde debemos actuar con él. Y él está acostumbrado, o el consumidor, Doña Juana, Don Pedro, está acostumbrado a interactuar con el carnicero, pidiéndole el tipo de corte, charlar sobre el día. O sea, es un interés del barrio. Y el tema del box beef o la bandejita, que es una cosa que en todas partes del mundo se comercializa de esa forma, en Argentina estamos un poco lejos porque en realidad es más difícil. De todos modos, en estos últimos tiempos lo que se ha visto es que los frigoríficos exportadores grandes que netamente estaban dedicados a exportación y no participaban en el mercado interno, están volcando, ya se han transformado en mixtos o están actuando en forma mixta y han volcado un gran volumen de cortes envasados, como serían los del box beef, al consumo interno. Y por una razón muy simple, un carnicero que está vendiendo uno, dos, tres medias reses por día, tiene uno, dos, tres pesetos por día. Y resulta que en un momento determinado necesita, ante una fiesta, cercanía de las navidades, necesita mayor cantidad de cortes que no los puede lograr sacándolo de la medias reses. Entonces, ¿qué hace? Compra lo que llamamos en los frigoríficos exportadores los complementos. Entonces, un frigorífico exportador va y le proporciona lo que él necesita o que está teniendo demanda. Esto es muy claramente comprobable porque ya estamos viendo, o se está viendo, los camiones frigoríficos reconocidamente exportadores con su logo y todo, penetrando en el mercado interno, no solamente por la hamburguesa, sino también por los cortes. Y el tema justamente a eso también le quería ir. Usted hace poco estuvimos en una charla, hablaba de la penetración de la hamburguesa, de este cambio quizás gradual en el consumo. ¿Eso puede afectar, digamos, a la cadena completa? No, no, para nada. Al contrario, en otros países del mundo funciona muy bien y justamente sirve para poder capturar algún poquitito más de rentabilidad porque es una de las partes que los consumidores están empezando a tomar conciencia en Argentina de que se pueden consumir este tipo de productos que son tan seguros y tan nutritivos como un corte de carne, digamos. De hecho, el consumidor argentino sigue consumiendo las carnes. Pero están creciendo las hamburguesas y el consumo de hamburguesas, yo siempre lo digo, está creciendo de la mano de los futuros consumidores, que son, bueno, en mi caso pueden ser, yo todavía no los tengo, pero serán mis nietos y en el caso tuyo serán tus hijos. Pero que lentamente estos personajes, estas personas chiquititas, se están acostumbrando a consumir ese tipo de productos elaborados, procesados, que por otro lado no es para nada malo, generan muchísimo trabajo, generan muchísima inversión. Recordemos que las hamburguesas súper congeladas son un producto de alta tecnología y generan muchos puestos de trabajo también, ¿no? Las proteínas son las mismas. Las proteínas es la proteína animal, digamos. Y viene creciendo lentamente el consumo de hamburguesas de la mano de los chiquititos y también muchas veces de la mano de la falta de tiempo del consumidor actual, en la cual ya de tener tiempo para hacer un buen estofado o un guiso es un poco complicado y cuando llegan muy cansados a su casa después de trabajar, es una hamburguesa a la parrillita o a la plancha y adentro de un pan y chau, tenemos la ración. En 10 minutos. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, Jorge. ¿Y por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!